Bueno, pues informaros de que a partir de hoy, 20 de marzo, hemos cambiado la ubicación de la Oficina de Atención al Ciudadano, la conocida OAC, ya que, bueno, pues es algo que hemos reivindicado desde siempre, un poco de que el lugar donde ahora mismo se encontraba, en el Mercado San Francisco, en la parte de arriba, pues no era la mejor de las opciones que los ciudadanos se merecen para esa atención al ciudadano, ya que ya, como sabéis, pues si hacía un día de frío, de lluvia, de viento, pues estaban en la intemperie esperando para poder acceder al registro o cualquier solicitud de documentación, y entendíamos que no era el espacio idóneo para esa atención y para, bueno, pues un servicio de calidad digno a nuestros ciudadanos y también decirlo a nuestros trabajadores, ¿no? Pero sobre todo, obviamente, a los ciudadanos que son los que tenían que esperar fuera y tenían que, pues, soportar cualquier tipo de climatología y entendíamos que eso no se merece a los ciudadanos. Entonces, buscando espacio dentro de lo que es nuestro entorno, pues la mejor opción que vimos de accesibilidad en este momento, pues se trataba de los pósitos, la planta baja, no hay que subir escaleras, no está en la intemperie y es nada más entrar y está la sala para poder ser atendido y esperar dignamente, ¿no? Se trata de algo que, como digo, hemos reivindicado durante mucho tiempo y que entendíamos que era necesario y por eso hemos considerado idóneo, pues, esta ubicación, donde nada más entrar, pues, están totalmente tapados y pueden esperar su turno sin ningún tipo de climatología externa, ¿no? Ni factores externos, que de eso se trata, ¿no? Un mínimo de servicio de calidad a nuestros ciudadanos. Recordar, los horarios van a ser exactamente igual, simplemente recordar también que hemos quitado lo de la cita previa, ya no es obligatorio pedir una cita para poder ser atendido, cualquier persona puede pasarse por nuestras oficinas para poder ser atendido, aunque también hemos mantenido la opción de poder pedir telemáticamente la cita para aquellas personas que quieran tener la cita un día y una hora concreta, ¿no? Pero cualquier persona que necesite registrar un documento, pues, lo puede hacer en nuestro horario sin ningún tipo de problema porque ya no existe esa obligación de la cita previa y nada, pues, en eso estamos trabajando, ¿no? Y poquito a poco, pues, mejorando los servicios a nuestros ciudadanos, que de eso se trata, ¿no? La gestión de un ayuntamiento, ¿no? Perfecto. Gracias.